¿Quieres hacerte un tatuaje pero no tienes mucha información al respecto? Entonces esta información te va a interesar. El tatuaje consiste en inyectar tinta en la capa superior de la piel, es decir, en la dermis. Por eso la tinta se mantiene permanentemente. Esta es la razón por la que los tatuajes son tan difíciles de eliminar. La consecuencia es que la tinta de los tatuajes no siempre se queda en el lugar donde se hizo el tatuaje. Algunas nanopartículas viajan por el torrente sanguíneo y terminan en otros órganos del cuerpo. El colágeno es el principal tejido conectivo del cuerpo y las nanopartículas de tinta se incrustan en la red de colágeno de la dermis, apareciendo posteriormente en los vasos sanguíneos, provocando intoxicación del cuerpo. Si planeas tatuarte, piénsalo dos veces y toma en cuenta las recomendaciones. Recuerda que la única regulación existente para los tatuadores es mantener limpio el lugar y las herramientas de trabajo con el fin de evitar infecciones. Por la mañana, Jared Magadine.